Hay que decir que todos intentamos alguna edad, carpetazo, una relación, pero el maestro Yohanes no suele poder con ello, por eso compone una acción de desamor como esta, es un tío que tiene ese corazón podrido por dentro, tras malas relaciones. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!